¿Qué onda Tecnormo? Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de esta serie de Doom de 2016, esta es la segunda parte como ven vamos a continuar después de la puerta que nos permitía abrir la llave amarilla que recogimos un poco más atrás así que pues vamos a continuar en esta aventura de Doom. Pues aquí está la puerta amarilla, dice exclusa sellada, entonces hay que abrir la exclusa, oh ¿qué es esto? Danza granadas, oh sí, sin desalto pesado, esto es vida. Gracias, vamos a full, aviso nivel de calor del núcleo al límite. Una de mis armas favoritas aparte de la escopeta es hacer el clip de asalto. Porque hace un daño bastante considerable, pero bueno aquí vamos a usar nuestra piel escopeta. Eh, no la pegó, sí. Mi padre se me andaba yendo sin su dosis de pataditas en la pinche cabeza. Tienen friendly fire, eh, juego amigo. Friendly fire. Ven para acá, no huyas, no huyas, no huyas, venga. Oh, me voy a volver mamado, venga a tocar. No huyas, no huyas, no huyas. No huyas, no huyas, no huyas, no huyas, no huyas. No huyas, no huyas, no huyas. Eh, muere, muere. No huyas, no huyas. Oh, me encanta este nuevo, vean nada más. Guante de destrucción. No huyas, no huyas, no huyas, no huyas, no huyas, no huyas. Ay, no sé qué me reventó, eh. No sé qué me reventó. ¿Pero qué? Morir en Doom es parte de la experiencia de Doom. Ah, mira, tenemos puntos de armas, de mejora de armas disponibles dos. Ok, podemos... Bueno, no podemos ahorita mejorar lo que es el rifle de salto, pero... Recuperación veloz, disparo rápido. Aumenta la alcance de disparos de la ráfaga. Resulta el tiempo, recarga ante la ráfaga. Nos conviene esta. Y a la pistolita nos conviene darle carga eficiente. Esta pistolita nos ayuda bastante en la aventura. Parece insignificante, pero es... Lo bueno de esa pistolita es que tiene la... La munición infinita. Es bastante lenta y nos hace casi daño. Pero si la preparamos bien, se nos ayuda... Se nos puede ayudar bastante en la aventura. Me queda alguna cosa aquí. ¿esta que la munición? Si quiere de una munición. Se viene très lenta. Pero si... Oye, mayor tiempo�izó. Unas Grade Go. Eso es muy grande. Ok, ahora sí, venganza Oh, yo venganza Ven, ven, no huyas A ver, este buff es que me reventó ahorita, ¿verdad? Voy a reventarlo Ok, vamos por Ahí voy Me acercamos a subir Como si no es caso Ya tenemos, ahora sí ya tenemos munición Lo que me gusta mucho también de este juego es que es bastante rápido En el Doom Eternal mejoraron bastantes cosas de este Doom Y lo hicieron todavía aún más frenético Sí, es una delicia moderar al Doom Slayer alias el Doom Guy Por todo el escenario Simplemente despanchurrando a estos pequeños demonios Que se atreven a cruzarse en nuestro camino Ok, a ver Aquí Y ahí Estamos buscando los secretos para agarrar más puntos De mejoras para nuestro trajecito Pero A ver No voy a estar del otro lado Sí, va a ser para el otro lado Ya que puede Aquí Ya subimos al segundo Segundo piso Ok, bueno Munición Gracias por la munición Señor, quítese Me estorba Sirva de algo Pasado de lanza Nuestro Doom Slayer Estoy bloqueando tu acceso al escáner de las instalaciones Ven al terminal de Vega Y te daré lo que necesitas Creo que se levantó una Plataforma por allá afuera Entonces Tenemos que ir Más de estos Más de estos indeseables Hola Adiós 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 No hay nada No Entonces Es ahí arriba Ahí voy Si me caigo Ok A ver ¿Qué me está flamiendo el trasero? Eso pensé, malditos Eso pensé Ahí Ahí voy Por abajo Sí Se me caigo Se me caigo otra vez Bien Es por acá Sí, es por acá Todo indica que es por aquí Ay, güey Este me asustó Usted me asustó Maldito Ay, güey Tengo una granada A usted Se murió Casi me chinga el güey Otra vez Estos güey Están con todo Qué bien Una granada Partera este Para poder agarrarme Un poco de munición Para nuestra escopetita A ver Es aquí Abrir ¿Qué abrir? ¿Qué decía? No es eso Bueno Abrir puertas y halladas Supongo que es eso Puedo escorronar Esto es Munición Quiero suponer Esto va Conearse feo Sí Se puso feo Es que es un güey De los escudos Sí están Los dos de las No me dejan No me dejan Arrimarme Esa aparición De texturas Era lo Era lo Malo De esta versión Del juego De esta versión Del motor Del juego Que usaba Este Megatexturas Para hacer Hacer el rellenado De todo el escenario Cosa que se cambió También en el En el Doom Eternal Ya no hay tanto Popping De las Texturas Ok Estamos Eso Abrir zona sellada Abrir zona sellada Yo necesito Vida A ver si no se me vaya A despuntar Necesito que me dé Necesito que me dé Muda Malditos 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 Vaya güey Es un fin Floyd Necesito Misiones Misiones Ustedes Me encantaría Que mi granada Funcionara Ok Ah se fue Para otro lado No Joder, su madre A ver La lógica me dice que es para ahí enfrente Pero vamos a ver que hay aquí Ah mira, esa es una mejora del traje Es canalzona, resistencia ambiental Sistema equipado, efectividad de potenciadores Y destreza, esta está bloqueada Resistencia ambiental, se aumenta resistencia al entorno El daño explosivo Vamos a irnos por esta Debe subir por los barriles explosivos Pero sí, esto es bastante útil en este momento De zonas donde hay mucho barriles explosivos Que te sirve de estrategia Reventar un barril de explosión en plena cara Para poder deshacerte de los demonios Estos Madre, todo Osorio, ya los empecé a odiar Error Por ejemplo aquí No sé si no dar cargo a la textura O de plano así es Pero bueno Recuerden que estamos jugando la versión de Xbox One Con la moda retrocompatibilidad Para una Xbox Series S Y es decir que se mueve bastante bien Como ven no hemos tenido problemas De rendimiento Que caigan cuadros y demás Por ese lado está bastante bien Acéptalo Te dará fuerza Y te ayudará en tu viaje Si soportas el pico de energía ¿Tú crees que no papu? Échame dos de estos Ok, nos dan Sobrecar energía Desvió energía al subsistema Vamos a ponernos a luz Salud Es necesaria la salud Lo que acabas de introducir en tu sistema Es energía Argent pura Parece hacerte bien Desbloquearé el resto de las células de Argent De las instalaciones Vega Dale lo que quieres Han fallecido 61.337 miembros de la UAC El 81% del recinto está bloqueado Y la presencia demoníaca en la base de Marte Es crítica Según los registros de Dr. Hayden La invasión comenzó en las instalaciones Lázaro Al parecer se activó una onda infernal Que transformó al 64% de los empleados de la UAC En las criaturas que deambulan por las instalaciones El resto murió a manos de los demonios Que Olivia Pierce liberó de sus sendas Creo que debería disculparme por lo que pasó aquí Algunos de mis empleados fueron demasiado lejos La causa de todo esto es Olivia Y creo que tendrás que ocuparte de ella cuando llegue el momento Puede que no estés de acuerdo con nuestra investigación Pero debes saber esto Explotamos el infierno y sus recursos Porque era lo más conveniente para la humanidad Lo que ves ahora en esta instalación Es el precio del progreso Pero eso ahora no importa Hay una emergencia en la fundición Los reguladores fueron destruidos Y la temperatura del núcleo se está desestabilizando Tiene sentido cuando te das cuenta Que necesitamos una fuente de energía interna Pues esa era una en este universo Esta era una Y era lo mejor en este momento Para poder obtener energía Ok, ¿qué tengo que hacer ahora? Ir hacia... Para acá Me faltaron igual los secretos nuevamente Esa exploración, esa exploración La verdad que no me acuerdo Donde están todas las cosas Pues ya hace esos años que lo jugué Lo jugué en 2016 precisamente Y no recuerdo Lo que viene por acá Vamos a avanzar un poquito más Para completar aunque sea La media hora de video Para que no sea tan pesado Una vez ahí Y ahí le cortamos Y nos veremos En la parte 3 Pero mientras Tras ejecutar más diagnósticos En el traje de pretor activo Parece que puedo hacer Que tu arsenal mejore más rápido Si mido tu efectividad en combate Añadí un rastreador Al monitor de tu casco Clasificación de combate Entra en combate Ahora te dará Puntos de mejoras de arma Encuentra y mata Tantos monos como puedas Durante una misión Para maximizar tu clasificación No se pueden desactivar Los sistemas de seguridad Aquí pues Me parece que se me hace muy bonito Cómo se ve En modo retrocompatibilidad En la serie SS Considerando que este juego Igual corre en una Nintendo Switch 30 cuadritos Pero lo mueve la Switch Imagínense la escalabilidad Que tiene este Motor gráfico A ver Micromisiles Necesitamos micromisiles Para el truco de la sal Son bastante útiles también Un blog de audio Que no sale tanto Yo quisiera Ok A ver Hay varios objetivos Vamos primero para acá Hace que estemos más cerca Ahora Seguimos Seguimos Son un encanto Micromisiles No hay gasolina Cuanto cierra Entonces tenemos que conseguir gasolina Necesitamos una mano Estamos a ir a cortar una mano No llegué No llegué Espérenme Ah sí Espera acá Quería ver que vea por ahí Pero no No hay nada Estamos buscando los secretos Que Estamos fallando Ando fallando Monumental Mente en encontrarlos Subimos por aquí Compadre Necesito tu mano Gracias Gracias Se le agradece Su cooperación Voluntaria Ay wey ¿Dónde salió? Además No Acceso Conseguido No menos A ver ¿Qué hay aquí? Necesito la mano Ay wey Este cabrón Me va a costar Porque no lo vamos a topar No lo vamos a topar Fuga de gas Detenida Pues es hora única Vamos Estamos gasolina Para la moto Cierra Ese güey Que rayo láser Vengan pues Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar No me rayo en la sierra Vamos a morir así Todos acabados Amenaza demoníaca Reducida en 25% 25% A mi me pareció Más de 25% Tripas Tiradas Ok A ver Esa cosa estaba ahí Entonces Creo que era todo lo que Era todo lo que Tenemos que hacer aquí Derrotar la cosa esa Sí creo que Era eso Nada más No hay nada más Entonces Vamos Vamos para arriba Vamos para el otro lado De acá vengo Entonces Para acá Muy bien Llegamos aquí Ah está muy tranquilo Está una llave azul Aquí está Cierra de área Entonces Azul Cierra de área Azul Vamos para acá Con atención Temperatura del núcleo En ascenso Misiones en casa. para combustible para la motosierra tenemos ahorita color amarillo vamos a ver Es para acá, según el mapita. Tenemos aquí más energía ardiente. Vamos a mejorar la capacidad de la munición. Vamos a dejar un poquito más atrás. De momento, el... relegada, el... los escudos. Entonces, estamos en la munición. Ok, a ver, ahora... Ahora... La, 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 la... Para acá, según el mapita. ¡Oh, carajos! Se abrió ahí. ¡Ah, me dieron gasolina para la... Tengo que rellenar la... Tengo que rellenar las municiones. Creo que este compa me da... La llave amarilla. Sí. Porque acá se necesita azul. Y por aquí había visto yo un poco de munición. Un poco de munición. Uy. Y aquí está. Es un par que me decía. Sí. No me va Me prego Chingado No alcancé a... No alcancé a moverme Rápido Ya eliminaste tu formulario de muerte y desventamiento accidental del agua Muerte Amenaza demoníaca reducida en un 25% Madrita si este güey me va Ah, me lo contó como que me lo chingué Vámonos entonces Estamos... La güey... La güey amarilla que estaba de este lado Si estaba para este lado Ya no me acuerdo Ahí voy, apuré No me salí Creo que si estaba de este lado Azul 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 Ah, donde Acá Es para acá Ahí dice el marcador Amarillo Ay, güey Vamos a ver Este marito Bueno, tu madre Pues Muere Recuerda Que no me hace esta cosita también Este es... Con escudo Con munición Un número de audio Un códice Es un códice Esa sí es de buena para agregar los escudos Dos, tres Amigos Sí Muere, muere, muere Ahora sí Murió Y me dio el batería Espera Muy bien Maldito No, nada más No Y bueno pues Vamos a cortar el video aquí Vamos a dejarlos aquí Esta parte de La cosita Esta Portal de muníacos Lo vamos a dejar Para el siguiente video Y pues Ya saben que si les gustó No olviden dejar su like Compartir Dejar un comentario Saben que si es el alimento De este canal De lo que Nos ayuda a crecer bastante Pues sin más Yo me despido Soy el señor Videogames Y nos vemos en el siguiente Episodio De Doom De 2016 Hasta la próxima banda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!